A ver, a ver cómo empiezo el vídeo de hoy, porque realmente lo que está pasando es impresionante Y no impresionante de guau, sino de... En un momento, momentos pan, porque si llegamos a los 72.000 En un momento, mañana tendréis torneo de 1 vs 1 por premios ¿Dónde? En Twitch Resulta, vale, que en la versión global de China, ya comienza la temporada 2, que oye, muy bien, me alegro por ello Pero en un mes que lleva el juego, la cantidad de cambios, de optimizaciones, de nuevos modos que van a venir y todo es brutal Y no, no son modos que nosotros ya tenemos, eso ya lo tienen Son modos nuevos, son lo que serían ranked nuevas ligas, más niveles, más recompensas ¿Por qué? Muy sencillo, porque han escuchado a la comunidad Ellos han escuchado a la comunidad, los desarrolladores han puesto en marcha para poner todo lo que ellos piden Cosa que nosotros llevamos, pues, un añito pidiendo en Call of Duty Mobile que mejoren las cosas Desde la temporada 12 que mejoren la optimización Y ahora nos saltan con que va a venir una temporada un poco más larga para, bueno, ocuparse ellos de la optimización Eh, vamos, de vergüenza Hoy vamos a ver todos esos cambios para verlo, para discutirlo Y, pues, lo que pueda venir en un futuro Call of Duty Mobile Que es muy interesante, pero que, como veis, he jodido No sin antes deciros que hoy ya está por Twitch y retransmitiendo un Twitchy Rivals, vale, un torneito bastante tocho Así que pasarse, porque también antes del torneo haré algún versus uno y demás con vosotros Con eso dicho, no olvidéis de reventar ese botón de like, de activar la campanita Y comenzamos con el vídeo Yo, 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 hello Bienvenidos a otro vídeo de Call of Duty Mobile Bastante interesante y preocupante a la vez Y, bueno, pues, ahí te dejo el grupo de Discord Pues, para que te unas, que es gratuito, vale Vamos a empezar hablando de la versión china Porque, bueno, ya ha salido la temporada Que, de hecho, trae muchísimas cosas Y son cosas desbloqueables según los días, como estáis viendo Las fechas y demás Un día desbloquea un personaje, un día desbloquea otra cosa No es todo el tirón Y llegas a un punto en el que incluso puedes desbloquear esta caja Que, vamos, esto es prácticamente un poco de contenido que estoy enseñando Es visual, vale No es optimización y nada También van a tener una razón más legendaria de este tipo Que es bastante bonita la skin Los cambios de color y demás Pero es lo que os digo Este es el pase de batalla No son todas las skins O sea, el pase de batalla es el mismo que nosotros tuvimos en la temporada 11 Pero lo que voy es a lo que viene ahora A la chicha, vale A lo que nos han dicho En general, hablan al principio de que, bueno Han escuchado la comunidad Los problemas que hay Y entendiendo los mensajes Lo que sería de los seguidores Piden, piden ellos incluso perdón Por no haber respondido ciertos comentarios Y bueno, en general Que, bueno, pues van a tener en cuenta Todas esas cosas que han preguntado Que ahora vamos a ver O sea, fijaros como empieza Que se están disculpando por no atender A todas lo que serían las dudas Que tengan los usuarios y propuestas Imaginaros, vale O sea, impresionante Están dando cuenta, recolectando información De que Carlos de Ultimo Vice No es lo bastante rico, vale Y que necesitan lo que sería Más jugadores Un modo PVE Y lo que sería Que ellos han notado Que falta un poco De entretenimiento Van a traer V-Night White Town Que es un mapa Alcatraz Dailan También lo que sería Diferentes mapas Y el modo PVE Que lo veremos al final En el video Que es muy, muy interesante Y que puede también cambiar Mucho la escena Del futuro de Carlos Dutty Vamos también a cosas interesantes Como por ejemplo El tema Ranked Han preguntado Que por qué nos toca Alguna vez enemigos tan malos Y han dicho Que eso van a intentar Mejorarlo Para coger la habilidad De cada jugador Y colocarlo de una forma Mejor basado en datos De jugadores Y que bueno Pues en un futuro Tengamos Pero vamos Esto es un poco Dudable también Porque tú puedes estar Afecando una partida Y quedar mal en una partida O incluso ser mal en una partida Y ya está Pero si han dicho Que van a tener en cuenta En esta segunda pregunta De que cuando quiten puntos De que no quiten los mismos puntos Por perder a todo el equipo Sino que se ajuste A cada uno Esto ya creo que se hace Eso supongo que será Un fallo De la versión china Porque ya hay partidas Que he ganado puntos Incluso perdiéndolas ¿Por qué? Porque quedaba primero Así que bueno Un poco a eso Que es lo de menos Tampoco es bastante relevante También ellos han tenido Un ajuste Lo que sería de armas Como nosotros hemos tenido Simplemente han visto A las dos semanas Así que había unas armas Que estaban muy chetadas Las han bajado Y punto Seguimos con cosas Ahora más interesante todavía Dice Oye ¿Por qué cuando yo juego rank Siempre me tocan Los mismos mapas Y no me apetecen jugarlo? Porque siempre a lo mejor Busco, buscar y destruir Y lo que sería Pues tenemos siempre Los mismos mapas Pues han dicho Que están desarrollando Un lo que sería Baneo especial O selección de mapas O sea No de modos De mapas Me han dicho Que cuál es el futuro Que tienen planeado Para la ranking Y han dicho Que en el futuro Van a haber muchas más rankas Que se van a mejorar La velocidad de cada rango A la hora de subir Y que van a poner Muchas más recompensas Lo que sería Para los rangos Que estén más altos Además han dicho Que van a tener Un modo competitivo Mucho más avanzado Para la gente Que esté en el top Y por lo tanto Que se le den Mejores recompensas Y un Lo que sería Pues premio Que se merecen Por estar en el top O sea Es que no hace falta Ni haberle dicho Nada a la comunidad Sobre eso Que se habrán quejado Pero simplemente Se han dado cuenta De que el ranking Llegando solo a leyenda No sale rentable De que van a poner Más rango Mejores recompensas Para que la gente Luche para subir Y que se vuelva Un juego más competitivo Y más divertido al final Y claro Evidentemente mejorando Pues lo que sería La búsqueda Y todo esto Maravilloso Una cosa muy interesante Que lleva haciendo Carlos Dutti Global de hace bastante tiempo Pero no lo implementa Es que las skins Que están desarrollando Las personas En los foros Y demás Van a empezar A aparecer en la versión china Tú diseñas una skin Y puede que aparezca Esto es un impacto Muy grande Porque imagínate Tú que diseñes Una skin bro O que vote a tu comunidad Para votar una skin Top guapa Y que salga en el juego O sea Eso motiva bastante A la comunidad A seguir creando skins Incluso a ello les quita trabajo ¿Sabes? O sea Les da el trabajo De hacer la skin Pero ya le quita Esa idea Que se pueda comprar la skin Que valga a lo mejor Dos dólares O algo baratito O que la den gratis En algún evento Pero el hecho de implementar Esta skin Lo veo bastante Bastante guay Y novedoso Y creo que venga En la global Pero esto está siendo Solo en la china De momento El batallero Tampoco se queda corto Porque no sin tener Ya un warzone No se quedan conformes Es decir Quieren más todavía Y es que ahora han puesto Un nuevo chaleco Como estáis viendo Que te permite llevar 15 placas 15 placas para tú ponértelas Tú te coges ese chaleco Y lo llevas Aparte de todo Ya lo nuevo que hay Es decir No paran de mejorar Cada temporada De implementar cosas Battle Royale en la global Abandonadísimo Entonces Activision Ponte las pilas Porque ponte las pilas Pasamos a un modo interesante Que puede cambiar mucho El panorama Y es que han dicho Que la versión china Están preparando un modo PVE Que es lo que sería Player vs Environment Player vs lo que sería El Environment El ambiente Y esto simplemente Significa Es un modo de juego Que tú juegas Contra la máquina ¿Vale? Pero no la máquina Como nosotros sabemos Que buscar una partida Pública Y encontrarnos bots No sé si os suenan Mucho las oleadas De Call of Duty Modern Warfare 3 ¿Vale? Cuando salió en su día Ahora la tenemos también Call of Duty Modern Warfare 2019 Y es simplemente ¿Vale? Para que os hagáis una idea Es Te dan un mapa Por ejemplo El mapa de Raid O el mapa de Summit Y te empiezan a salir jugadores Tú vas consiguiendo puntos ¿Vale? Es como si fuera un zombie Pero con jugadores Del multiguador ¿Vale? Con bots Entonces tú vas consiguiendo puntos Te vas mejorando tus armas Te vas comprando más equipo Podemos comprar Juggernaut Podemos comprar helicópteros Y esto es un modo cooperativo Que para jugarlo con los compañeros Está muy, muy guay Realmente tampoco costaría tanto Porque los bots ya están implementados Simplemente sería Un mapa cogerlo Meter ese modo Que sean oleadas infinitas Que si llegará a un punto En el que solamente Lo que harán Es que aparecerán La misma cantidad de enemigos Pero serán Lo que sería Más duros Más tochos Cada vez más difícil Y es un modo Que a mí me entretiene bastante Y creo que para los directos Junto a recompensa Guapa y demás Pues hacer un juego Bastante divertido Móvil Que sea entretenido Aquí como veis Tiene el Juggernaut Y se está enfrentando Incluso a otros Juggernaut Vienen helicópteros Vienen perros Vienen miles de cosas Es como si fuera un zombie Pero oleadas Y esto bueno Pues daría un paso al futuro Para implementar zombie Pero fijaros tío Lo agigantado Que lleva la versión china Y nosotros vamos Estamos aquí Super malos O sea nosotros estamos esperando Una optimización Un serve A saber que trae Que no creo que traiga mucho Ojalá que sí Que me equivoque Que me calle en la boca Pero fijaros como va la versión china O sea a otro nivel Este módulo lo están desarrollando Lo estarán preparando Tal vez para la siguiente O para la otra temporada Pero se nota que hay calidad Se nota que se están esforzando allí Que están intentando hacer un juego divertido Más que de cosas de pago Así que con esto Era una pequeña queja Para todo lo que están haciendo ahí Y no están haciendo la global Que sí que vendrá en un futuro Pero por favor implementarlo ya Con eso dicho Espero que te haya gustado mucho el vídeo Te dejo otro para que te siga divirtiendo Y nos vemos en el siguiente Adiós